Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega del Tocador de María. Ya veis que nosotros hemos sido puntuales un día más y que no hemos faltado a esta cita para enseñaros todo acerca de moda, belleza, decoración y un sinfín de cosas más aquí en el Tocador de María en Más que Tele. Y claro, en vista del éxito alcanzado en el programa de la semana pasada, donde os hablábamos sobre todo lo concerniente al mundo de las bodas, hemos decidido ahondar un poquito más en esta temática y proponeros un nuevo programa acerca de bodas. Así es que ya lo sabéis, todos los que tenéis pensado casaros este 2015, no os lo podéis perder porque os propondremos desde el lugar hasta cómo, cómo peinaros, cómo vestiros y demás cosas. Tomad muy buena nota. Hoy desde aquí, desde el restaurante El Duque de Gijón, donde sentirse elegante es muy fácil. Si os parece, comenzamos. ¡Ah, pero ya estáis ahí! Bueno, bueno, lo reconozco. Hoy se me han pegado las sábanas. He venido yo sin peinar. Sí, estaréis diciendo, ¿pero qué hace María con estos pelos? No os preocupéis porque todo tiene una explicación. Como veis, estoy en la sala de espera de José Paz Estilistas, que se van a encargar de mi peinado. Aprovechando que yo venía a informarme acerca de todas las tendencias, novedades, en lo que a cortes, colores y peinado se refiere, pues me he dicho, pues me voy a peinar, ¿no? Me voy a poner en sus manos a ver qué tal salgo de aquí. Así es que todas las futuras novias o las que queráis ir como invitadas a una boda este 2015, estad muy atentas porque os voy a contar todo en lo que se refiere a peluquería, estética y demás. Y de paso, pues salir de aquí guapísima. ¿Os quedáis conmigo? Pues esperad un minutito a ver si me atienden. ¡Gracias! Hola, José, ¿qué tal? Hola, buenas, María. ¿Qué tal? Bueno, pues ya ves, mira qué pelos. Ya. ¿Me tendrás que proponer alguna solución, no? Porque claro, yo tengo que estar muy guapa para el programa de hoy. Y de paso, que venía a informarme de las últimas tendencias, pues para nuestras futuras novias que nos están viendo y que no saben cómo peinarse, qué se lleva, cómo cortarse el pelo y demás, digo, bueno, pues que me peinen a mí, ¿no? Nada, no hay ningún problema. Hay solución para todos. Ya verás qué fácil. ¿Cómo lo ves, bien? Sí, muy bien, hay muchas soluciones. Perfecto, pues tú me dirás. Venga, pues pasamos por aquí. Muy bien, gracias. Y ya nos ponemos manos a la obra. Muy bien, gracias. Bueno, José, pues manos a la obra. Me quedo en buenas manos, ¿verdad? Hombre, no vas a tener ningún problema con Mónica, ya verás lo que te vamos a hacer aquí. Hola Mónica, ¿qué son esas gafas? Pero bueno. Bueno, estas gafas es para un tratamiento que te vamos a hacer nosotros, que es una plancha que tenemos de infrarrojos, que lo que te hace es sellar un poco cutícula, no peina ni nada, pero lo que te sella cutícula te da mucho más brillo y el pinado aguanta mucho más. Perfecto, muy bien. Entonces yo me coloco las gafas. Muy bien. Bueno, mientras Mónica entra en harina conmigo y me prepara ese peinado, cuéntame un poquito cuáles son los servicios que ofrecéis en la peluquería, por si hay alguien que a estas alturas todavía nos conozca, que se informe y que sepa lo que puede hacerse aquí. Pues bueno, nada, realmente en principio de peluquería ofrecemos lo básico de todo el mundo, peinaos, cortes, tratamientos capilares, podríamos decir hombre, mujer, estética, o sea, haríamos un poco lo básico, ¿no? Luego sí es cierto que tenemos unas cosas ya un poquitín más especiales, ya del tema puertas para adentro de la peluquería, especiales de la peluquería. Como por ejemplo esta lámpara de infrarrojos, esta plancha de infrarrojos que me decías. Sí, esta plancha es una, bueno, ya la tenemos desde hace tiempo, no es que sea una novedad, pero bueno, solemos hacer a todas nuestras clientas en los peinaos, pues bueno, pasamos un poquitín la plancha, al sellar la cutícula y demás, siempre le va a dar más brillo al cabello, le estamos dando un servicio. Luego, por otra parte, yo quería saber también cuáles son las últimas tendencias en lo que a peinados, cortes, colores se refiere, que eso, bueno, siempre le gusta a las clientas para estar a la orden del día tener en cuenta cuando vienen aquí a pedir un peinado. Nos piden más recogidos, pelos sueltos, semi, por ejemplo, para una novia o para una invitada. Bueno, para una novia es todo también un poco generalizado, ¿no? Las novias es que depende, habría que hablar siempre, nosotros siempre tiramos un poco a la clienta, ¿no? Lo que quiere la clienta, lo que podemos ofrecer, lo que nosotros consideramos que le puede quedar bien, ¿no? Se puede llevar desde un recogido un poco hippie suelto hasta un semi recogido, recogido alto, etc. En función también un poco, pues, de sus gustos, del vestido que haya elegido, del tipo de boda... Efectivamente. De la estructura ósea, me imagino también, que aquí le asesoráis sobre qué le puede quedar mejor o peor. Efectivamente, ahí se miraría todo un poco lo que ella quiere, lo que nosotros consideramos que le puede quedar bien, y a raíz de ahí empezamos a funcionar y a trabajar. Luego está muy de moda también, últimamente, el tema de las extensiones, por el cual nos preguntan, pues, todas las seguidoras que tenemos, la gente que nos ve desde casa, claro, a la gente le preocupa, pues, el pelo fino, o si se han cortado el pelo y de repente necesitan un pelo largo. ¿Vosotros tenéis cubierto este tema también? A ver, nosotros en el tema de las extensiones, yo creo que es una de nuestras especialidades, ¿no? Nosotros trabajamos con la marca Hairdreams, una marca a nivel europeo, con la cual, bueno, con estas extensiones hicieron, por poner un ejemplo, Piratas del Caribe, Jennifer López, Lady Gaga las lleva. Son unas extensiones como prácticamente cualquiera de calidad, cabello natural, pero están hechas pelo a pelo, cabello remi, hay dos categorías, cinco, siete estrellas, bueno, sería un poco largo de contar que... Pero tenemos, bueno, extensiones 100% de cabello natural, eso clarísimo, que además nos enredan, y supongo que habrá, pues, diferentes largos, dependiendo de la medida que nosotros queramos, el volumen. Efectivamente, nosotros tenemos diferentes largos y diferentes grosores, también, para la cantidad de cabello fino, cabello más grueso. Y es más, ahora mismo vamos a traer un sistema nuevo, que es el sistema nano, que solo va a haber 15 peluquerías en toda España que lo tengan. Es un sistema que se van a poner extensiones muy rápidas, en 40 minutos una cabeza entera, sin punto prácticamente de fijación, no se van a notar nada. Bueno, pues tomo muy buena nota, porque seguro que tendré que venir aquí muy pronto, que yo tengo el pelo muy fino y a mí me encantan las extensiones. Por otra parte, ¿dónde puede localizaros la gente para informarse un poco, pues, de cuáles son todas las ofertas del mes, las novedades, los cursos que se imparten? ¿Os pueden encontrar a través de Facebook? Sí, a través de Facebook, en el Facebook José Paz... ¿José Paz Estilista? José Paz Estilista, ahí nos pueden localizar. Tenemos Twitter también, Correo Electrónico, bueno, y luego en la Avenida Argentina número 44, que es donde nos localizan ya más personalmente, ya puertas para adentro. Perfecto, Avenida la Argentina número 44, la calzada, en Gijón, no hay pérdida. Una esquina muy visible y además una peluquería, pues, como podéis ver, muy bonita, muy grande y con muchas dependencias. Bueno, pues muchísimas gracias, yo creo que me quedo en buenas manos en las de Mónica y a ver qué me hace y luego tú, pues, me explicas un poquito, ¿vale? Sí, digo un problema. No, 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 no. No, no. Bueno, Mónica, me has dejado guapísima. Cuéntame un poquito qué me has hecho, porque yo tampoco tengo mucha idea de peluquería. ¿Veo ahí algo como de inspiración griega? Pues ahora mismo se lleva mucho el griego y normalmente nos piden mucho de tipo lateral. No les gusta ir muy peinadas, entonces intentamos hacerlo lo más despenado posible, lo más natural posible, pero jugando un poco con las texturas. Como puedes ver, aquí tenemos un poco de volumen para que no te haga la cara toda redonda y entonces al ir lateral te hace muy romántico, a la vez que es griego es muy romántico. Entonces esto a las novias les gusta mucho. Este peinado lo podría llevar, por ejemplo, una novia, me dices, pero si yo quisiera llevarlo como invitada, ¿qué podría hacer para cambiar un poco el estilo y que no quedase tan de novia, valga la redundancia? Pues lo más que podemos hacer también, lo que puedes hacer es cambiar los accesorios. Al cambiar el accesorio cambia totalmente lo que es el peinado. Entonces, dependiendo un poco del color del vestido o del estilo de prenda que hay elegido, podemos meterle ahí un rojo, por ejemplo. Lo que los recogidos lo que tiene es que al ir cambiando, pues depende de para qué lo quieras y qué celebración quieras, entonces vamos cambiando y los accesorios son los que hacen un poco también el... Bueno, pues entonces, para toda esa gente que nos está viendo desde casa, para todas esas chicas que quieren venir aquí a la peluquería y que no saben qué pedir, ¿qué les recomendamos? Por ejemplo, las prensas, inspiración griega, de lado... Mucho bucle... Mucho bucle... Y muy despignados, normalmente lo llevan bastante despignados. Un aire juvenil y desenfadado. Sí, sí. Bueno, pues tomamos muy buena nota. Y jugar eso, con las texturas, mucho. Porque eso, para hacer peinados, igual que con los colores, hacer peinados un poco más divertidos. Bueno, pues tomamos nota y ahora sí, otro reto más. Ya me he visto así con el pelo medio recogido. Ahora quiero un cambio radical, quiero algo totalmente informal, con lo que yo pueda salir, por ejemplo, pues un sábado por la noche de fiesta. Entonces, ¿qué te parece si dejamos una melena suelta de ondas o algo así? Pues sí, porque es lo que más se lleva ahora, sobre todo eso, lo que te estaba diciendo. Se juega mucho con las texturas y es lo que más se lleva y lo que más aquí nos piden las clientas. Pues si te parece, Mónica, nos ponemos con ello. Y mientras, vamos a dejaros viendo qué se cuece por ahí con José, que creo, que creo, que tiene a un chico entre sus manos a ver qué peinado le ha hecho. Porque, claro, los hombres también se merecen un hueco en el tocador de María, que sé que son muchos los chicos que nos ven desde casa. Vamos a ver para los jóvenes qué peinados podemos ofrecerles. Aquí lo que vamos a hacer es un corte de tipo pompadour, bastante degradado, volumen arriba, con flequillo y marcada las capas. Es un corte que ahora mismo está muy de moda, porque lo puedes llevar de varias maneras, luego peinado, ¿no? Lo podrías llevar peinado o en gominado, o lo podrías llevar seco con secador. Luego, para finalizar, acabaremos haciendo un dibujo tipo tribal, que se lleva bastante también. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí nada, aquí hemos hecho tres cortes de pelo, podríamos decir en uno, ¿no? Primero un poco el corte de pelo pompadour, que es el que se está llevando últimamente, con volumen, la raya marcada y demás, un poco más de calle. Luego el segundo lo hemos avanzado un poquitín más a un tema un poco más ya de noche, más de boda, de cena, que es un poco más engominado y demás. Y luego, bueno, pues este último ya lo hemos llevado un poco más al tema grungi, ¿no? Un poco más hippie, más radical, ¿no? Que luego ahí ya podríamos cambiar el pinao con pelo más corto, más revuelto, más de punta y, bueno, un corte con dibujos en 3D, que le dan así un efecto de tres dimensiones, ¿no? Distintas sombras y etcétera. Bueno, pues como veis hemos cambiado radicalmente de escenario, nos hemos subido al piso de arriba porque a mí también me interesa mucho la parte de estética. Y claro, para hablar de estética, ¿quién mejor que nuestra amiga Alicia? Alicia, ¿qué tal? Bien. Bueno, Alicia, necesitaba que me contaras algo acerca de los tratamientos faciales y corporales que en José Pacetilistas hacéis. Sí, ahora trabajamos con Montivelo. ¿Qué es eso de Montivelo? Una línea que, bueno, lleva muchos años ya, entonces cogemos ahora... Una que es inexperta. Sí. Tenemos ahora en corporal tratamiento de Beautiful Legs. Es para piernas cansadas o con edema, sobre todo para mucha gente que trabaja mucho tiempo de pie y también reafirmante. Entonces, con unas vendas frías se aplican y la verdad que viene genial para esa gente que tiene algo de problema. Sí, piernas cansadas y echadas y demás. Sí. Y luego la parte de facial tenemos de vitamina C. Eso viene bien para todo tipo de pieles, jóvenes, maduras... Sí, sobre todo para antes y después de verano. Pues viene genial, da mucha hidratación a la piel y vitamina C. Hacernos ahí un tratamiento de vitamina C. Y para las primeras arrugas que van apareciendo, a partir de los 25 por ahí, que ya se tienen que... Sí, eso también. Y está genial. Vale, vale. El masaje se da con unas piedras y la verdad que está genial. Bueno, pues tomamos nota. Tenemos el tema corporal de las piernas y el tema facial cubierto. Y ahora nos pasamos a uno de los que más me gusta. El tema del maquillaje. Bueno, antes de pasar al tema del maquillaje, vamos a ir de abajo arriba. Las uñas. Porque vosotros también trabajáis uñas de gel. Sí, tenemos... A lo mejor para las novias, las invitadas, que hoy va el programa un poco de esto. Sí, la verdad que ahora las uñas están a la orden del día. Muchísima gente está con ellas de gel y tenemos acrílica también. Ah, perfecto. Las acrílicas, la diferencia, bueno, hay que trabajarlas un poco más. Es más trabajoso y para uñas que son más grasas o uñas mordidas, pues adhiere mejor el acrílico. Y no se cura en lámpara, secan al aire. Sí, otro sistema. Bueno, los dos igualmente válidos, dependiendo de la necesidad. Y bueno, la de gel, yo creo que todo el mundo lo conoce. Y ahora ya sí, el tema esperado, el tema del maquillaje. Tenéis un sistema muy novedoso, el maquillaje con aerógrafo. Cuéntanos un poco en qué consiste para que todas las chicas que quieran un maquillaje de larga duración sepan dónde tienen que ver. Sí, sobre todo eso. Lo que buscamos en un maquillaje, básicamente, es que te aguante en la piel y que dure. Que quede perfecto. O esa carita de porcelana que a todos injusta. El efecto que hace, eso, es líquido, entonces sale a través de, parece como aire. Entonces, nada, tú notas frío y después te queda el aspecto de la piel tuya natural, pero sin imperfección. Guau, eso yo creo que hay que tomar. Se funde con tu propio tono de piel, entonces a ver, no esas máscaras que lleva mucha gente. Y no queda el efecto careta, como las señoras mayores que van acartonadas. Entonces queda súper natural, tú no te tocas, parece que no lleves maquillaje muy natural y la verdad, y te aguanta incluso al día siguiente. Ah, perfecto. Todavía. Genial. Y ya para rematar, lo hacemos con unas pestañas bonitas, porque aquí también tenéis extensiones de pestañas. Sí. ¿Ponéis pestañas pelo a pelo o cómo va la cosa? Las pestañas pelo a pelo, sí, es pelo de seda y el pegamento también es especial, seca por contacto, no llega a tocar la piel, ni es agresivo. Y después nada, se van renovando al mes. Es decir, podríamos estar con ellas prácticamente un mes entero. Sí, lo que pasa, claro, cada pelo tiene un ciclo, se cae, entonces... Pero vamos, que no son de quita y pong, que si queremos irnos de viaje una semana y estar perfectas todos los días, nos ponemos las extensiones de pestañas. No sé, parece también tu propia pestaña y quedan genial. Bueno, pues se me ocurre que las novias, que además del día de la boda, también quieran estar espectaculares en la luna de miel, pues bueno, que también notas. ¿Podemos ver la textura? Sí, mira. Ajá, tendríamos aquí... Son súper suabinas. Son muy suaves, de seda, me decías, y tenemos diferentes longitudes, dependiendo de si queremos una pestaña más natural. Sí, y lo que te pueda soportar tu propia pestaña, que si viene gente con una pestaña muy cortita, muy cortita, no podemos irnos a una pestaña tampoco muy larga. Bueno, esto me parece muy interesante. Bueno, Alicia, pues quedamos tú y yo aquí mirando con detenimiento y me asesoras sobre cuál me quedaría mejor, ¿vale? Bueno, José, pues nada, yo me voy a encantar de la vida con mi melenón. Me alegro, me alegro. Ya ves qué guapa me han dejado. Sí. Una cosa, si yo necesito, por ejemplo, un secador o algún tinte o algo, ¿podría comprarlo aquí? Porque me ha dicho un pajarito que tenéis en mente ahí una posible apertura. Sí. Lánzanos esta noticia en primicia. Estamos en ello, estamos trabajando con una franquicia que es el Rincón del Estilista y tenemos pensado abrir una tienda tanto para el público en general como para el profesional. Por lo tanto, podríamos vender tintes, secadores, planchas y material para cualquier propiedad. Si yo quiero algún peine o algún cepillo específico para cargarme el flequillo, lo tengo allí. Tendrás de todo, hay un precio muy asequible. Ah, perfecto, bueno, genial. Pues entonces tendremos que volver a hacerte otra visita y además me queda pendiente ponerme las extensiones de pestañas y todas esas cosas de las que me había hablado Alicia que me dejó con la miel y los labios. Entonces, bueno, por mi parte esto no es un adiós, es un hasta luego y volveremos a hacerte otra visita muy pronto con el tocador de María. ¿De acuerdo? Venga. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José. Te dejamos trabajar. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hola María, ¿qué tal? Hola. Encantada. Igualmente. Bueno, María, no sé si sabes que estamos haciendo un especial bodas, entonces claro, yo les estaba diciendo a nuestros futuros novios, a las parejas que nos ven desde casa, que si quieren una experiencia de lujo y confort, pues tienen que venir aquí al restaurante El Duque. Para todos los que no lo sepan, ella es María Valdó, el 50% a día de hoy del restaurante El Duque, una de las caras visibles, luego veremos al otro 50% y la tercera generación ya. Casi, casi estamos en la cuarta porque creo que tu hija ya está en el negocio. Sí, señor, aquí está. Bueno, María, tengo muchísimas preguntas que hacerte, así que yo creo que si te parece tomamos asiento. Cuando quieras. Y charlamos pausadamente. Muy bien. Sí, vamos allá. Pues tú me indicas. Vamos allá. Bueno, María, pues comenzamos como se suele decir por el principio. ¿Qué te parece si nos remontamos años atrás, echamos la vista a los años 70, momento en el que tu padre abre el duque, pero además ya con una tradición a sus espaldas. Lleváis como unos 50 años en el mundo de la hostelería. Cuéntanos. Sí, sí, pues mira, papá es un maestro mercantil y su vocación siempre fue la hostelería y ya llevaba un restaurante en la zona de Somió con un hermano y después ya cuando mi hermano y yo nacimos y empezamos ya a tener cierta edad, pues decidió comprar la pomarada donde ahora está el restaurante El Duque. Claro, porque estos jardines que nosotros vemos en sus inicios fueron una pomarada. Exacto, una pomarada de árboles de manzana asturiana. Entonces se hizo el primer edificio El Duque. Fuimos pioneros, casi puedo asegurarte que en Gijón, salvo los clubs privados, en ser el primer restaurante que solamente habría para celebraciones de bodas, de empresas, actos oficiales. Los primeros. Es muy importante destacar eso porque hoy en día cuando tú vas a casarte, vas a informarte de algún restaurante, algún palacete, pues siempre te intentan vender, entre comillas, la exclusividad. Es decir, que tu boda se va a celebrar en exclusiva ese día, se va a atender a todos los invitados, todo el mundo se va a volcar, todos los trabajadores en esa boda. Pero vosotros fuisteis como quien dice los que lo pusisteis de moda en Gijón y casi casi en Asturias. Correcto. Entonces, bueno, a día de hoy seguís manteniendo ese punto de exclusividad y el hacer una boda por día. Exacto. Además, tenéis algo bueno, corríjame si me equivoco, que cerráis la cafetería, el público. Es decir, ni siquiera si alguien quiere venir a tomarse un café o una Coca-Cola, si hay una boda, nada. No pueden y nunca se pudo. Siempre fue así el Duque. El restaurante El Duque sigue siguiendo su tradición y lo único que ahora, pues bueno, el negocio lo retomamos mi hermano y yo. Mis padres, afortunadamente, siguen con nosotros enseñándonos muchísimas cosas que todavía nos queda mucho por aprender, pero ahora el negocio lo llevamos Pedro y yo. Y lo primero que hicimos fue hacerle un lavado y una buena reforma a esta sala en la que estamos, que es la sala de bodas y ya le cambiamos hasta el nombre. La bautizamos como la sala Gran Duque. La sala Gran Duque. Claro, porque habéis sabido mantener la tradición en los puntos fuertes, lo que decíamos, lo que os caracterizaba de la exclusividad, pero luego, por otra parte, pues os habéis modernizado, os habéis adaptado a los nuevos tiempos y habéis ampliado este salón. Entonces, ahora sí, pasa a hablarnos de las instalaciones, que eso es algo que a la gente le interesa mucho, de cara a organizar su boda, saber con cuánta capacidad cuenta el restaurante, si es una sola planta, por gente mayor, si tenemos vistas, bueno, pues todas esas cosas. Me decías ahora que tenéis este salón, el Salón Gran Duque. Y hay otra sala más pequeña para comidas de empresa, para celebraciones, bautizos, ahora en época de primeras comuniones, que es la sala de las Cenefas. Es una sala mucho más chiquitita que esta, decorada bajo el estilo que nos caracteriza en Restaurante El Duque, que es el estilo, como podéis ver, inglés. Tenemos maderas nobles por todos lados y obras de arte. Claro, porque además, no sé si os habéis fijado, pero es que las paredes están decoradas con obras de arte de diferentes artistas de renombre. Sin ir más lejos, creo que el cuadro que tenemos aquí a nuestras espaldas es de un pintor muy conocido. Exacto. Y tenemos dos, Melquía de Sálvarez, que es un pintor gijonés, amigo de la familia, que uno lo tenemos en la entrada principal y otro está en la sala de las Cenefas. Bien, pues tenemos a Fabila, tenemos a Melquía de Sálvarez. Exacto. Y bueno, pues como quien dice, comemos con arte. Eso es, eso es. Y luego otro artista, que lo tenemos en el ambiente, alrededor nuestro, fue la persona que hizo toda esta reforma de la Sala Gran Duque, que es el gran decorador de interiores, Jorge Currás, un decorador gijonés, que nos hizo esta maravilla. Y ahí fue cuando ampliasteis el salón. Exacto, ampliamos el salón, lo hicimos más grande y nos hizo esta maravilla que tenemos sobre nuestras cabezas. Claro, porque no sé si la gente lo está apreciando desde sus casas, pero esta luz que tenemos es luz natural, que viene directamente del techo, de esta vidriera espectacular y eso es algo que no tiene muchos salones. Generalmente, pues tú cuando te vas a una boda, te bajas a un sótano, entonces bueno, aquí jugamos un poco con la luz natural y con los ventanales también, que nos acompañan con unas vistas estupendas a esa terraza. La Sala Gran Duque y bueno, la Sala de las Cenefas también es totalmente exterior, la gente está comiendo, está viendo los magníficos jardines de restaurante El Duque, que llevan muchos años formándose y haciéndose, tenemos unos árboles estupendos y unas flores en verano maravillosas. Que me imagino que todo eso dará un aroma muy especial, pues para lo mejor si estamos tomando algo mientras esperamos a los novios. Eso es, eso es. Los aperitivos de las bodas son en la terraza de entrada, que está todo el suelo de la terraza, es piedra traída desde el gran sitio de Covadonga, más luego toda la arboleda que hay y todas las flores están en una terraza orientada al sur, muy abrigado y solos. O sea, ya cuando llegan los invitados, los reciben los camareros con el aperitivo, los novios están tranquilamente pues haciendo su reportaje fotográfico, que muchos de ellos ya lo hacen aquí también. Sí, lo hacen aquí, claro, aprovechando estos jardines. Una de las normas de protocolo que se está perdiendo mucho en las bodas, y yo lo vi aquí, es que llegan los novios antes que los invitados, los primeros. Entonces, en la estupenda escalinata que tenemos de subida a la terraza, van recibiendo a sus invitados, y ya el fotógrafo les hace fotos según llegan los invitados y van pasando a la terraza. Los reciben los camareros con el aperitivo, con unas bandejas, con toda clase de bebidas, y empieza la fiesta. Después del aperitivo pasan a la sala, toman el menú o lo que sea, y después de comer tranquilamente, relajados y estar muy a gusto, empieza la gran fiesta de la juventud. Ahí ya cuando todos nos relajamos, nervios fuera y demás, pasamos al baile. Y algo muy positivo también de este salón es que tenemos todo en uno, por decirlo de alguna manera, en una única planta. Entonces, mientras la gente joven está disfrutando de la zona del baile, la gente más mayor puede estar con el café o con los postres, pero se sienten integrados en la propia boda. Y pues a lo mejor el abuelo ve a su nieto bailando y de alguna manera, aunque no salgan a la pista de baile o se animen más tarde, son partícipes. No tienen que bajar a otra planta ni nada. Exactamente, es otra de las ventajas de la sala Gran Duque. Los novios y sus invitados tienen todos los servicios aunados en la misma sala. Pasan directamente de la terraza a la sala, al banquete de boda, ya sea comida o cena, o comida y cena, que ahora hay muchas bodas que son comida y cena. Comen y en la misma sala tienen el baile y la barra, solamente para ellos. Hay un servicio integrado para la gente que no pueda bajar escaleras, para ir aquí al lado, para los vinos válidos, y lo tienen todo aquí. No tienen que moverse a ningún lado. Y además, algo importante también, sin hora de cierre, quiero decir, hasta que el cuerpo aguante. Eso es, eso es. Y aquí, pues bueno, como estamos solos, no molestamos a nadie y podemos prolongar la fiesta hasta el tazón. La música está amplificada, no hay problema, la gente se porta muy bien y la verdad es que hasta ahora no tenemos quejas. Bueno, respecto de la infraestructura con la que contáis, los salones, los jardines, me quedo tranquila. Por esa vía estoy segura de que todas las personas que nos siguen, pues bueno, más o menos lo tienen claro. Pero, pero, ¿y el tema de los menús? Porque me ha dicho un pajarito que vosotros, pues bueno, tenéis ahí ciertos productos de elaboración propia, tenéis un chef maravilloso, Pedro, avánzanos tú algo o si quieres vamos a hablar con Pedro. Yo también tengo mi parte de participación en la cocina, yo me dedico a hacer la repostería, los aperitivos y los menús especiales, que ahora hay muchos menús especiales, tanto para gente celíaca, vegetarianos, veganos, niños, todos esos menús especiales los hago yo. Pero el plato fuerte, fuerte, el gran chef de restaurante El Duque, que es mi hermano Pedro, Bueno, pues el cliente que es lo que veo que quiere y yo como cliente, pues también lo exijo cuando voy a una boda, me gustaría tenerlo, vamos, es estar en una sala todo junto. Una única sala. Eso es, pero todo junto, pero separado. O sea que yo pueda estar en la mesa tranquilamente desde que empiezo a comer hasta que me marcho, donde tenga mi mesa, donde tenga mi sitio y donde pueda estar disfrutando de la música o si puedo salir a la terraza a tomar algo o a fumar, poder salir y estar siempre dentro de la fiesta. Incluso viendo por la cristalera lo que se está cociendo dentro del salón. Eso es. De ahí que sea importante que el salón tenga vistas. Yo pienso que sí, eso es. A mí me gusta saber si afuera está lloviendo o hace sol o si se hace de noche o si se hace de día. Si llega alguien, se va a alguien, tenerlo un poco todo controlado. Si tengo niños, poder controlarlos, que vengan los niños que entren y que salgan y saber dónde están. Bueno, pues me gusta mucho el sistema ese. Perfecto, pues muy bien. Yo creo que no me queda ninguna duda. Me voy con la sensación de que vosotros aquí ofrecéis productos frescos, de primera calidad, a un precio excelente, muy competitivo, me consta porque me he estado informando. Y lo único que me queda por saber es cómo localizaros. Entonces yo creo que para eso, si te parece, nos vamos a buscar a María y que sea ella quien nos informe de las formas, valga la redundancia, y contactar con vosotros. Muy bien. Vamos, Pedro. Antes de despedirnos, me gustaría que nos recordarais cómo puede localizaros la gente que quiera celebrar su boda aquí, o cualquier comida, cena de empresa, reunión, bautizo, comunión, etcétera, etcétera. Pues mira, María, estamos presentes en las redes sociales, estamos en Facebook, ponéis en el buscador Restaurante El Duque, ya salimos, en Twitter, es arroba elduquejijón, en la página web www.restaurantelduque.com o www.sidralduque.es. Perfecto. Tenemos también Google+, Google no sé cuántos y todas esas cosas. Vamos, que no hay pérdida, que hay forma de localizaros y que además vosotros, pues bueno, atendéis por internet a todas esas preguntas que os formulan como primera toma de contacto. Y luego ya, para los que todavía quieran venir en persona, también pueden, que los hay, aunque últimamente nos adaptamos mucho a las nuevas tecnologías, ¿dónde estáis? Pues mira, la dirección es el Camín de la Isla, número 1027, en Gijón, Asturias, y esto es el barrio de Castillo de Bernueces. Castillo de Bernueces. Restaurante El Duque. Es restaurante El Duque. Para vivir una experiencia lujosa y estupenda. Yo creo que qué mejor forma de despedir que con un brindis, ¿no? Pues venga, vamos allá. Muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de vuestra segunda casa. Gracias. Y por el trato tan exquisito que hemos recibido. Y vosotros, ya lo sabéis, futuros novios, venid a celebrar vuestra boda. Y vosotros, ya lo sabéis, futuros novios, venid a celebrar vuestra boda. ¿Tienes una boda y aún no sabes qué ponerte? Bueno, pues tranquila, calma, que no cunda el pánico, no te lleves las manos a la cabeza porque tenemos una solución. En nuestro siguiente reportaje, María Eugenia, propietaria de la tienda especializada en trajes de fiestas topas en el Centro Comercial Salesas de Oviedo, nos va a proponer todas las claves para que este 2015 brilles con luz propia entre las invitadas. ¿Lo vemos? ¿Sí? Pues adelante. La tienda se inauguró en 1979, pero en Avilés. Y en 1982, cuando abrió el Centro Comercial Salesas, nos empezó, nos iniciamos aquí. Siempre con una idea de ropa de vanguardia, distinta, con diseño. De hecho, el nombre de la tienda, Topas, es cuando no... Si buscas y buscas, Topas, porque el producto que tratamos de ofrecer y mantenemos esa idea desde hace treinta y tantos años, es ofrecer algo distinto. Cualquier cosa que se te ocurra, un vestido, de repente un jersey, un abrigo, una cazadora, una estola, un complemento especial, algo así distinto que la gente nos viene y nos pregunta y, generalmente, teníamos. Si eres una novia atrevida y quieres hacer una boda diferente, en Topas también tienen el vestido perfecto para ti. Poseen una amplia selección de vestidos de fiesta gaseosos para una novia más hippie, que además puede reutilizar después del día de su boda. Porque, ¿cuántas veces miramos nuestro vestido de novia en el armario y nos da pena no poder volver a utilizarlo? Bueno, pues este no sería el problema, porque así nuestro vestido nos lo podemos poner en más ocasiones. Tómanos. Pero claro, decíamos que la otra gran protagonista de una boda es la madrina. Bueno, pues en Topas también tienen vestidos para madrinas, para damas de honor, todos ellos con un denominador común, ese detalle especial que los hace diferentes. Los hay más clásicos, más atrevidos, con pedrería, con gaseos, con bordados y un sinfín de posibilidades que se pueden acompañar con alguna chaquetilla, torera o chale. Además, en Topas te aconsejarán aquello que mejor te queda. Tienen un servicio de asesoría para ayudarte a saber qué es lo que más te favorece o lo que más te hace destacar. Por eso tienen un sinfín de vestidos cortos, largos, dependiendo también del tipo de relación que tengas con la novia. Si eres la madrina, si eres la dama de honor, si eres una invitada, si eres amiga, dependiendo de la edad que tengas. Y algo muy importante en todas las tallas, desde la XS hasta la 4XL. Así es que ya no tienes excusa para elegir tu vestido perfecto en aquel color o tejido que más te hace. Y algo muy importante en todas las tallas, desde la XS hasta la 4XL. Bueno, pues no. En Topas también tienen vestidos para otro tipo de celebraciones, como decías, en especialistas en trajes de fiesta. Si queremos ir a un bautizo, a una comunión o, por ejemplo, si tenemos una graduación. Algo que cada vez se está utilizando más entre los jóvenes que cuando acaban el instituto pues bueno, celebran esa graduación especial. Y nuestras chicas quieren luces irradiantes. En Topas tienen el vestido que están buscando. Además, para todas las edades, desde los 14 años. ¿Que dónde están? Bueno, pues como os comentaba antes, en el Centro Comercial Salesas de Oviedo. Tomad buena nota. En Salesas allí estará Topas, estará María Eugenia y estarán todos esos preciosos vestidos que sin duda os servirán para muchos días especial. ¡Gracias! 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 Ya sabéis que desde el Tocador de María siempre abogamos por la exclusividad, por la originalidad y por los diseños únicos. Y en esta ocasión teníamos diseño en los pies, como estáis viendo ahora mismo en estas imágenes. Tenemos con nosotros a Lola, de Jukiló. Lola, ¿qué tal? Bien, encantada. Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido, porque Lola hace verdaderas obras de arte. Y no me estoy refiriendo a cuadros, no, no, me estoy refiriendo al diseño de zapatos. Para todos los que no la conozcan, ella empezó hace años como diseñadora de interiores. Se pasó al mundo de la moda y por lo que tengo entendido no le ha ido nada, pero nada mal. Nada mal. Has participado Lola en desfiles, has calzado a celebrities, ahora me contarás todo eso. ¿Cómo una diseñadora de interiores se pasa a un terreno tan diferente como el de los zapatos? Pues porque creo que es que los zapatos están un poquitín como relegados, ¿no? Entonces digo, bueno, hay que darles un poquitín de importancia, que sean un poco el complemento de los complementos, pero con una importancia diferente. Hablábamos de diseños originales, diseños exclusivos, 100% personalizables. Siempre. ¿Cómo contactas tú con el cliente? O mejor dicho, ¿cómo contacta el cliente contigo? A ver, actualmente tiene que ser a través de la red social, del Facebook. La tienda online está en proyecto, pero va con un poquitín de calma. Sin prisa, pero sin pausa. Exacto, sin pausa, eso siempre, sin pausa siempre. Entonces nada, es a través del Facebook, o bien por un mensaje privado, o bien por el teléfono que tengo yo allí anordado, el correo electrónico. Vamos, que no tiene pérdida. No hay pérdida. Hay diferentes formas de contactar contigo. Sí, no hay pérdida. Y claro, yo me imagino, me pongo en la piel de una chica joven que quiere unos zapatos maravillosos para un acontecimiento especial, bien sea para asistir como invitada a una boda o siendo ella la propia novia, porque cada día es verdad que son más las chicas que demandan zapatos diferentes, rompedores. Entonces, tú automáticamente, ¿cómo diseñas ese zapato? ¿En qué te inspiras? En ella. ¿En ella? En ella. En la persona que va a llevar el zapato, en ella. Tú le preguntas sus gustos o ya la ves y más o menos sabes lo que le puede quedar bien. Hay dos cosas. Vamos a ver. Hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo. A ver, lo primero le pregunto, que es un poquitín, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué tamaño quiere? Porque, por ejemplo, puedes tener muy altos. Claro. Yo, por ejemplo, en mi caso, unos taconaces. Taconazo, vale. Pero no con la chica más alta, quién es más bajito. Exacto. Entonces, bueno, el tipo de tacón que quiere, que el zapato se ha abierto o cerrado. Y a partir de ahí, pues yo, a base de hablar con ella, soy un poco brujilla. Un poco bruja, pero en el buen sentido, ¿eh? No vamos a llevarnos a malos entendidos. Sí, soy un poco brujilla y entonces yo enseguida sé qué es lo que le puede encajar. Y hasta la fecha, no me equivoque. Hay que tener como mucha psicología, ¿no? También, mucho tacto. Un poco, un poco, ser un poco sensitiva. Yo en mi caso os he acertado de pleno porque comenzábamos este reportaje enseñándoles a nuestros telespectadores, a nuestras telespectadoras, los zapatos tan cucos que llevábamos. Y a mí nada más verme entrar por la puerta ya supiste exactamente el par que me iba a encajar, el número que llevaba, lo que me quedaba bien con mi ropa, incluso con mi fisionomía. Sí, con tu estilo, con tu forma. Efectivamente. Más cositas que tenemos que saber. Tocamos tema novias, tema invitadas, pero, por ejemplo, si yo le quiero regalarme, un para mi marido, ¿también diseñas para hombre, también customizas para chico? Sí, también. ¿Y para mi niño? También. Mi sobrina, por ejemplo. Para comuniones, para las niñas que llevan las arras, para todo. Aquí hay para todo el público. Vamos a ver, nosotros las asturianas somos muy coquetuelas. Entonces, ¿qué pasa? Que para una boda, pues, somos como muy de llevar el bolsito a juego con el zapatín. Pero, claro, un zapato tan espectacular, donde encuentro yo un bolso, que me encaje con un diseño rompedor y diferente. ¿Podrías hacernos el bolso o incluso el tocado? El tocado a juego. También. El bolso a juego o el tocado a juego. Y, en el caso de los caballeros, pues, incluso el cinturón a juego con el zapato. No me digas más. Bueno, pues, yo de aquí voy a salir con unos cuantos pares de zapatos. Si tuvieras que calzar alguna famosa, hablábamos antes de algunas celebrities a las que ya has calzado. Sí, una cantante. Concretamente, tenías una cantante, ¿no?, que salió a escena con los zapatos. Sí, Natalia Mellado. Natalia Mellado. Bien, por soñar un poco, ¿a quién te apetecería del mundo de la farándula, del mundo del espectáculo calzar? Lo tengo muy fácil. ¿A quién? A Alaska y a Mario. A Alaska y a Mario. A los dos. A Mario también. A los dos. ¿Qué tipo de zapato le pondrías a Alaska, por ejemplo? Alaska de este estilo. Hombre, ¿podemos coger este zapato? Bueno, este zapato me parece espectacular. Es como muy español, ¿no? Sí. Este zapato, además, cerró un desfile importante. Cerró un desfile, sí. Y, en concreto, en este caso, pues, era como el zapato de una novia gótica. Ah, claro. La idea era una novia gótica, para una cosa diferente, ¿no? El típico zapato de novia blanco. Entonces, cerró ese desfile. Porque ya sabes que hoy estamos inmersos en pleno especial bodas. Sí. Y, claro, estamos recomendándoles a todas las novias, a todas las prometidas, pues, lo que se pueden poner, lo que se pueden calzar. Sí. Y, claro, también tenemos que estar abiertos a todos los tipos de novias. Exacto. Hemos hablado de novias hippies. Esto sería, pues, para una novia gótica. Gótica. La idea fue esa. Entonces, yo a Alaska le pondría algo así. Y a Mario, ¿qué le pondríamos a ti también? Hoy a Mario. Sí. A Mario sí que da mucha cancha. Sí, ahí da cancha. Da mucho juego. Da mucho juego, sí. Bueno, entonces, te vamos a ver muy pronto de nuevo, o mejor dicho, vamos a ver tus zapatos en las pasarelas. Sí. Esta primavera. Sí. Vas a seguir calzando a Celebrities. Espero. Sí. Y estoy segura que, a raíz de hoy, toda la gente que te haya visto, que no te conoce, que seguro que es poquita, porque ya todo el mundo ha oído hablar de ti a estas alturas, va a contactar contigo para encargar sus zapatos. Yo, por ejemplo, si tengo algún zapato en el armario antiguo, pasado como de moda, pero que es muy cómodo, que es bueno, que no me quiero deshacer de él, o por el contrario, que está viejín y hay que hacerle un lavado de cara, ¿también te lo podría encargar a ti? Me lo traes, sí. Entonces. Yo te lo podría... Yo te aviso, te pego un telefonazo. Me llamas, me dices, mira que tengo este zapato, yo lo veo y te digo, mira, pues nada, siempre lo podemos forrar por aquí, por donde lo tengas. Normalmente el bonde más estropear es o por la zona del pliegue o por la zona de la puntera. Ajá. Incluso, pues, la zona aquí del tacón, ¿no? Claro. Pues nada, esa zona toda se restaura, se forra y te quedan nuevos. Con lo cual tenemos varias posibilidades. Varias opciones. O bien, que una persona que no tenga ningún zapato, pero tenga uno en mente, se ponga en contacto contigo y tú partas de cero, le elijas el zapato y se lo customices. Exacto. La segunda opción, que ella te lleve el propio zapato porque sea un modelo cómodo y la tercera opción, que rescate uno de sus hijos. Exactamente. Vale. Hay que tener varias. Y ahora ya, para finalizar, te voy a pedir, esto es como cuando a un niño pequeño le dices, ¿a quién quiero más, a mamá o a papá? Bueno, pues te voy a pedir que elijas un par, ¿cuál es tu favorito? ¿Que elija un par? Si tuvieras que quedarte con uno, con el corazón en la mano, ¿con cuál te quedabas de los que has traído? No pueden ser dos. Bueno, venga, vale. Dos. Bueno, te dejamos dos. ¿Los de cristal? Buah, eran los que me gustaban. Y estos. Y estos, claro que sí. Perfecto. Bueno, pues si te parece, o si me dejas, con tu permiso y con el permiso de todos los que nos ven, yo me voy a quedar un rato más aquí contigo y me voy a poner a probarlos porque, claro, yo no puedo tener, señores, estas obras de arte, estas joyas en la mano y no probármelas y no caminar con ellas y no disfrutar y sentirme yo como una celebrity. Lógicamente. ¿Qué te parece, Lola? Entonces, si nos quedamos y nos probamos todos los zapatos y ponemos las zapatas arriba. Perfecto. Pues hala, hala, nos vamos a probar zapatos. Hasta luego. Chao. 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 Bueno, pues ya lo habéis visto. Hasta aquí nuestro tiempo de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado y que os hayan seducido nuestras sugerentes propuestas hoy desde el restaurante El Duque de Gijón. Nosotros volvemos muy prontito con una nueva entrega del Tocador de María aquí en Más que Tele. Estad muy atentos porque nada, regresamos. No nos faltéis a esta cita. Adiós, gracias. Ya sabéis que desde Meritrendi... Sí, desde Meritrendi. Ya sabéis, en Más que Tele, tomad buena nota que nos vemos muy pronto. Oye, oye, estoy hard. ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Yay! ¡Gracias! ¡Gracias!